Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de un tema difícil, espinoso, complicado, que es este tema de la seguridad y sobre todo el señalamiento que hace Lorenzo Meyer. Pues recordándonos en primer lugar que la consulta, como lo ha dicho Andrés Manuel, va dirigido sobre todo a una persona en particular. El que inició todo este problema en nuestro país, de acuerdo a Andrés Manuel, es Carlos Salinas de Gortari. Y que en ese sexenio justamente se dieron eventos lamentables, muy lamentables, como lo que ocurrió con Luis Donaldo Colosio. Sumando dos más dos, pues entonces todos hay que preocuparnos ante esta situación. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar con este análisis que presenta el historiador Lorenzo Meyer en este programa que tuvo con Carmen Aristegui. Dijo lo siguiente, mencionó que al encararse con Carlos Slim por el cancelado aeropuerto en Texcoco, el historiador asegura que es posible eliminar a alguien en un estado tan frágil como lo es México y ya sin el estado mayor presidencial que lo proteja. El presidente electo podría ser blanco fácil. Todavía pregunta Aristegui, ¿tú crees que hay un riesgo por la integridad? ¿Su integridad? Yo creo que sí, dijo Lorenzo Meyer. Tú estás tan frágil en estas instituciones. La situación es extrema en muchos sentidos. Porque le decía a Carmen Aristegui, bueno, es que esto es un escenario extremo. Pero, bueno, Lorenzo Meyer respondía, es que el país tiene una realidad extrema. Lo inmediatamente que se nos viene a la mente a todos, lo que luego se nos viene a la mente es todo lo que está ocurriendo en Nueva York, el juicio del Chapo, todas estas revelaciones, o más bien confirmaciones, de cómo el Estado mexicano se ha venido descomponiendo en las últimas décadas. Todas las relaciones que tienen con estas personas que se dedican justamente a organizar este tipo de agresiones. Entonces, una situación, les digo, es extrema, pero sí ha causado mucha preocupación. Lo he visto, me han llegado mensajes en las redes, en los distintos videos, en el Twitter, sobre estos escenarios que plantea Lorenzo Meyer, que hay que siempre estar preparados. Por eso los jefes de Estado tienen la seguridad que tienen. El problema es que Andrés Manuel se ha definido por tener una menor seguridad a la que tradicionalmente le conocemos a los presidentes y más en este país. Y ahí es donde realmente tenemos esta preocupación. Vamos con otra columna que también nos habla cómo se ve todo esto al interior del equipo de Andrés Manuel. Y esto ya tiene algunos días. Y dice lo siguiente, AMLO y el extraño enardecimiento de Roberto Roque. Y él habla de cómo el escenario se ha venido conformando por estos grupos de interés afectados por Andrés Manuel y que obviamente están muy molestos. Cae la bolsa, te quitan privilegios, te quitan grandes negocios. Al chirre contra millonarios como Texcoco, las concesiones del agua. En fin, muchas acciones que está tomando el gobierno de Andrés Manuel y que toca grandes intereses. Y miren lo que dice en esta columna, lo que ya ven o cómo lo ve el equipo del presidente electo, lo cual es buena noticia porque significa que los pone más alertas. Fuentes del equipo del presidente electo aseguraron a este espacio percibir un nivel de acoso no experimentado en todo el trayecto de su lucha política, al menos en la última década. Y eso, ello incluye la sensación nunca tan claro, dijeron, de que se pueda producir pues una agresión física en contra del presidente. Ya entonces también en el equipo de transición tienen claro que están pisando muchos callos y señores, hay que proteger al presidente. Entonces también lo bueno dentro de todos estos escenarios es que esta visión ya se comparte al interior del equipo de Andrés Manuel y gente que le habla al oído y lo también lo trata de convencer. Pero quien tiene esa capacidad de convencimiento y ya también está a bordo de este tren es su esposa, es Beatriz Gutiérrez Müller, porque ella también se ha sumado a esta petición de que Andrés Manuel fortalezca su equipo de seguridad. Dijo su esposa, me sumo a esa preocupación. Preocupación, yo creo que aquí ya no nos pertenecemos y sobre todo el presidente electo, él tiene que pensar en que no lleva su nombre, sino una investidura. Y es muy importante que el Estado mexicano le brinde esa seguridad. Por supuesto que me sumo a esa petición pública de que sea cuidado adecuadamente. Como jefe de Estado, explicó en entrevista para Grupo Fórmula, agregó que la seguridad del próximo presidente es necesaria, pero es no significado de ser cautivos de elementos de seguridad. Afirmó que la preocupación es genuina y debe tener una protección distinta a la que han tenido como ciudadanos de a pie. Entonces, bueno, si hay alguien que tiene la capacidad, la posibilidad y el poder de convencimiento de entre todos nosotros, definitivamente es su esposa, entonces también debemos estar más tranquilos que este tema cada vez se le ha dado una prioridad más, más serio, más importante de la que originalmente la tenía o la contemplaba el propio Andrés Manuel, porque realmente él está muy relajado y él siempre cuando habla de este asunto no es algo que le preocupe, pero ya vimos cómo su equipo de transición sí ya está preocupado, cómo su esposa también ya va enfocando su preocupación en este sentido y cómo pues con el avanzar de esta etapa de transición y con los pasos que se han dado, pues también han visto las reacciones y obviamente eso es para pues cuando menos estar alertas. Ya lo que tenemos, obviamente en este tema, porque es importante hay que darle seguimiento, es la fecha de la consulta, el origen de lo que pudiera ser una acción desmedida de Carlos Salinas de Gortari, vamos a dejarlo además como una posibilidad que esperemos que nunca, nunca se le ocurra ni le pase por la mente, pero bueno. El 21 de marzo, ya confirma Andrés Manuel, el 21 de marzo del 2019 será la consulta ciudadana, la nueva consulta donde vendrá la Guardia Nacional, donde vendrá esta investigación contra los expresidentes y donde vendrá una pregunta adicional sobre si estamos felices, a gusto, satisfechos, nos gusta este consejo de empresarios que acaba de anunciar hace algunos días. Entonces esas tres preguntas a reserva de las que se sumen, se estarán preguntándonos a los ciudadanos el próximo 21 de marzo, ya la fecha está definida, es interesante porque no se había confirmado cuáles serían las fechas de las consultas, todavía se va a presentar la reforma legal, Andrés Manuel dice que esta consulta ya va a ser organizada por el INE porque ya estará en la ley y se había o se estaba jugando con la posibilidad de que la consulta se hiciera en el primer domingo de junio, ¿no? Como si fueran las elecciones cada año, cada tres años, todavía estaba por debatirse, pero pues obviamente ya vemos que se pueden definir fechas distintas. Entonces no va a ser en mucho tiempo, en unos cuantos meses más tendremos la consulta ciudadana y es casi un hecho, es muy difícil anticipar o decir que la gran mayoría de los mexicanos no va a apoyar esta idea o esta petición de que se busque justicia con los expresidentes. La gran mayoría va a votar y va a salir, yo creo que va a ser una de las consultas con mayor afluencia porque pues es un tema que a muchos preocupa, entonces ya tenemos fecha y en ese sentido es importante darle seguimiento a todo esto. Entonces poco a poco se va armando el rompecabezas en este escenario, en el ámbito de seguridad, porque no es la única amenaza, digamos, la verdad es que hay que ser sinceros, hay que ser ciertos en esto, pues ahí está Carlos Salinas, pero por el otro lado está la delincuencia organizada y por ejemplo hay otros grupos económicos, les decía yo que pues de entrada pues estaban los bancos, estaban las aerolíneas, los inversionistas internacionales con el aeropuerto de Texcoco, a eso súmenle a Grupo México y a la REA con las minas porque Morena presentó una iniciativa donde pues lo más importante es que se puedan pues echar para atrás concesiones siempre y cuando se demuestre que están afectando a las comunidades, el ambiente y que realmente son muy dañinas en su operación, sobre todo para que tengan conciencia social porque luego explotan y deshacen todo, no les importa la gente que vive alrededor y eso las va a obligar sobre todo a tomar en cuenta a los habitantes de los alrededores, pero este tipo de acciones baja la bolsa y es lo que se ha registrado en estos últimos días y se han caído las acciones de los grupos mineros, más intereses económicos y estamos hablando de miles de millones de dólares, muchísimo dinero que estas acciones están afectando, estos grandes capitales que se están viendo afectados por las decisiones, entonces no podemos pensar o restringirlo a un asunto en lo particular, pero sí también es entendible que ante todos estos cambios tan importantes que se están llevando a cabo en el país, la protección del presidente, el nuevo presidente, sea mucho más de la que él mismo estaba esperando, porque eso nos va a dar tranquilidad a nosotros los ciudadanos, eso le va a dar tranquilidad a la clase política que sabe quién está a la cabeza, estará tranquilo, eso le dará estabilidad al país que también es muy importante, él es el jefe del Estado mexicano y siempre, siempre, bueno o malo, la ausencia del jefe genera inestabilidad, también eso se refleja en los inversionistas, en la bolsa, que aunque se quejan ahorita las cosas pudieran estar mucho peor, entonces en general a nadie le conviene, pero aún así hay intereses muy oscuros que se están moviendo alrededor y entonces ante ello hay que prepararse. Y ya poco a poco ya se va llegando este tiempo y este tipo de situaciones se va formalizando, vamos a ver y seguramente tendremos algunos datos de cómo operará, dentro de lo posible, dentro de lo que se pueda transparentar el equipo de seguridad de Andrés Manuel, ya el Estado Mayor Presidencial prácticamente desapareció el día de ayer, las escoltas que estaban protegiendo a los secretarios de Estado, que eran doce, seis en seis, en dos turnos, pues ya dejaron de cuidar a los funcionarios del gabinete Enrique Peña, ya no tienen mucho turno que hacer, ya a estas alturas, con trabajo y creo, se paran en la oficina, pero eso significa que ya se vienen dando los cambios en lo que son las decisiones al interior de las Fuerzas Armadas y todo este comportamiento y este tema de seguridad. En la toma de protesta, la Sedena será la que esté cuidando a los jefes de Estado presentes, si viene Mike Pence, Donald Trump, bueno, estará el servicio secreto, obviamente vigilando ahí, cuidando a los representantes del gobierno estadounidense, pero así es como se va a operar a partir de ahora este esquema de seguridad. Los únicos que van a quedar y van a terminar con esta vigilancia van a ser los funcionarios relacionados al tema de seguridad, obviamente el presidente y su familia y los demás, pues ahí sí van a quedar sin este privilegio. Y vamos a ver cómo va evolucionando, la verdad es que yo creo que así van a iniciar y ojalá sí se mantenga porque significa que las cosas van a ir mejorando, pero en el entendido que esto también, y hay que ser considerados, puede cambiar, puede modificarse ante la necesidad que se vaya presentando más hacia adelante. Bien amigos, pues esto es todo, espero les haya gustado la información, les invito a que se suscriban a este canal y nos vemos más al rato.